bueno estamos con los chicos de nuestro romance estamos la ciudad de rosario en una gira de medios como les va bien bien muy contento traiga vamos a hablar un poquito previo a la llegada del cc huemes y te contamos un poco de esta historia como surge y por qué el nombre de esta banda y esto surge porque yo quería hacer un show para cantar todas las canciones que canto en la ducha o estoy manejando estoy solo y quería hacer un show en un bar contar anécdotas y cantar canciones con cara o que digo para ser tatuador y con todos amigos músicos profesionales porque en vez de cantar canciones con cara o que arma una banda y le dio por un tatuaje tocan conmigo un show y así se armó el romance qué es el romance para vos el romance para mí es puro disfrute es 100% disfrutar desde el armado del show el día del show después pensarlo siempre un show diferente nunca vas a ver el mismo show dos veces para mí ahí está la magia del romance hablando sentimentalmente cómo me lo podés definir porque veníamos hablando fuera de aire y me yo te decía que por ahí las épocas fueron cambiando lo que es el romance las épocas fueron cambiando pero para mí la esencia está o sea siempre caballero garpa garpó hace dos mil años cuando los cazadores le traían algo de comer y va a seguir garpando hasta el fin de los tiempos se va acomodando viste es como el romance siempre está ahí qué qué canción en la ducha te impulsó a llevar esta banda adelante y hay la que más me impulsó para la que más quería cantar en vivo yo te imagino en la ducha con la cabeza así llena de jabón si si yo vino estrellas es la que más siempre dije este es un tema para el vivo y en vivo explota un poco a la película de la película de suave sí literal un novio para mi mujer sí exactamente explota pero zarpado qué canción te falta para el repertorio y si todavía no la hice pero hay varias hay varias hay una que es un dúo con un femenino minela no fuiste tú de arjona me falta esa mirá que en vivo arjona canta fuerte si esa en obras va a estar con un fit muy picante muy picante extremadamente picante y me falta esa y bueno hay una que quiero hacer hace millones de años que es herederos de david visual que se viene es que las vamos guardando viste para no quemar cartuchos entonces está bien igual tenés cartuchos para hay cartuchos para rato si tuvieras que elegir tres artistas para para hacer un fit vamos a grabar un disco necesito tres invitados ya no están meónicas sí o sí sí o sí pero hacemos algo bien romántico de no tipo no nos traigo para acá pato verba que estar sí o sí sí por elegir un tercero tiempo de ser lali lali me tiraste el centro con lali porque son la banda favorita de lali cómo cómo te enteraste no lali es amiga mía y nos viene a ver siempre y nada es tremendo viste es como es una amiga es una amiga que que disfruta el show como una más nunca tuvo un trato especial o nada raro siempre viene como una más y nada es una amiga que nos apoya que le encanta el show viene porque le gusta eso es lo que a mí me ponen contento no es que le tengo que obligar o che venite compromiso viste que tiene eso el público rosarino de que es un público especial sí obvio de hecho sandra empezaba las giras en rosario le luthier empezaba sus giras en rosario te genera algo en particular de una expectativa miedo de ansiedad o algo tenés ganas de disfrutar no ver si es así yo full disfrute o sea imagínate estoy conociendo el país y gracias al romance estoy feliz salí a caminar por acá compré boludeces veo la zona me encanta y bueno rosario emblemática ya era hora la tenía que conocer o sea quiero un show atr o sea yo lo voy a dar todo como siempre doy el 100% acá que tengo que demostrar 130% poli y viste que acá es todo muy futbolero todo muy futbolero tenés que jugar la vida es un show muy futbolero y el romance siempre como rulleri a chilaver las dos piernitas para adelante siempre el consejo que te puedo dar no toque ninguno de los dos equipos va a ser lo mejor que te puede pasar tranquilo y ningún animal no 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 tampoco tampoco mejor no invitamos al público por supuesto el 25 de noviembre vamos a estar en el cc uemes que no me spoile nada ya me dijeron que es hermoso emblemático así que vamos a romperla toda y el año que viene ya quiero la sala de las artes y el otro en el anfiteatro donde sea gracias muchas gracias